.com.mx o a los teléfonos 55 64 83 73 55 64 86 61 o escríbelos a nuestro mail indigis arroba yahoo.com.mx para los retos de hoy una educación integral esperamos 23 años de experiencia nos respaldan ya estamos de regreso aquí en tepantlato en vivo les recuerdo nuevamente los teléfonos 56 74 38 60 y 55 38 0 6 17 también pueden escribirnos al correo electrónico tepantlato en vivo arroba hotmail.com el día de hoy bueno estamos charlando con el doctor rodrigo laguarda estamos hablando acerca del movimiento gay de la historia del movimiento gay y bueno como ya les había comentado hace ratito recientemente salió salió su libro salió su libro ser gay en la ciudad de méxico donde bueno precisamente nos habla mucho de lo que ahorita nos está contando bueno a mí bueno es un texto que me pareció muy interesante tiene muchas cosas que a mí me pareció muy interesantes las fuentes y todo pero bueno quisiera preguntarte qué te motivó a llevar a realizar esta esta investigación y qué experiencias del foco bueno fue mi tesis doctoral del centro de investigación y estudios superiores en antropología social sentí que había o cuando la realicé que había un vacío historiográfico que no había una historia contada sobre aquellos pioneros que abrieron un espacio para los de muchas maneras para los homosexuales que hoy los disfrutamos este sin ser conscientes de que bueno eso implicó un gran esfuerzo y una gran valentía de un sin número de personas que nos antecedieron este el libro bueno que me dijiste ah ya se me fue la onda fue coeditado por el ciesas y por el instituto mora que es el lugar donde trabajo y este ya abarca el periodo de 1968 a 1982 antes del cida antes del cida el cida es el límite temporal de la investigación y mi obesidad 68 es la apertura porque fue vivida por los informantes como un momento de liberación sexual este entonces bueno por eso es es la razón de la periodización pero bueno fundamentalmente es mi tesis doctoral y quise llenar un vacío historiográfico que existía hasta el momento en ese sentido es lo que se va a preguntarte también bueno sabemos que en este médica de que de los 80 no surgen estos estudios de las masculinidades entonces este en particular estos estudios de como el tuyo o sea entran ahí o son o son considerados separados bueno eso es una gran discusión hay quienes desde los estudios de las masculinidades dicen que los estudios sobre gays y lesbianas son una parte bueno en particular sobre gays este son una parte de los estudios sobre masculinidades pero hay quienes reivindican que no que es una disciplina totalmente diferente porque las realidades estudiadas son muy distintas entonces bueno yo realmente este sí incluí en mi trabajo reflexiones sobre la masculinidad y sobre lo que significa ser en términos tradicionales antes del advenimiento de la identidad gay un hombre fallido para una concepción tradicional de la masculinidad pero bueno creo que es un campo de especialidad que tiene mucho mucho futuro y muchas posibilidades de investigación pero se puede ver de esa manera no es decir ser gay es una manera de ser hombre es una manera de ser hombre es una manera de ser mujer sí aunque ser ser hombre sí es cierto aunque normalmente la idea de tradicional de ser gay es que ser gay es ser un hombre disminuido como no un hombre completo no o quieren ser mujer o la idea que es que es como muy difundida que es un estereotipo de que quien es gay en realidad lo que quiere ser mujer que digo hay casos por supuesto están los trans pero bueno son un caso específico pero ya se habla de la mayoría gays lesbianas trans vis transgénero inclusive no no más travestis si lo políticamente correcto hoy es decir el movimiento gay lésbico transgénero transvesti y transexual que son tres cosas distintas por supuesto entonces la marcha es l b g t t t t y bueno entonces ahora estaríamos hablando de que como que ya es más es más como o sea más abierto más a y en esto me quiero referir a este a bueno a que ya esta conciencia o no sé cómo se le pueda llamar llega ya a los estratos más a más bajos me refiero porque platicábamos hace rato no de que quienes los pioneros de este movimiento bueno se entendían como este ese como gente de sectores este medios incluso bueno este muchos artistas no si ahora por ejemplo podemos ver una mayor apertura hacia las demás este hacia los demás estratos a gente que a lo mejor no tiene ningún tipo de preparaciones la lucha de clases efectivamente si con el paso de los años la identidad gay ha ido digo no solo en méxico sino todo en el mundo en todo el mundo ha ido abarcando un mayor número de espacios y cada vez más gente que tiene una orientación erótico afectiva como se dice muy correctamente hacia personas de su mismo sexo se asume como gay y eso por supuesto dentro de méxico también entonces bueno ya no solamente es el bar 9 de la zona rosa sino que toda la ciudad proliferan los bares gay este y mucha gente se asume como gay hoy en día de hecho una pareja puede ir a cualquier bar si claro también y ya hay mucha mayor aceptación también si si finalmente había un un antrito allá por atrás del teatro blanquita hace como y este con unos posters de los chamos de este grupo venezolano así del tamaño de toda la pared canta chamo canta chamo así es y entonces todas ellas podían acoplar este a la hora de bailar cumbia dos hombres quien lleva a quien por ejemplo y eso bueno eso es complejo si si no pasa y tiene que ver con roles o sea finalmente hay una película muy buena seguramente la has visto que llama la ley del deseo de almodóva donde hay un un este es un un este trisón como si una un tría una triada una triada si entre Euselio Poncela este Antonio Banderas y otro actor no me acuerdo pues donde finalmente pues si se asumían como roles de que a ti te toca atender la cama y a mi me toca arreglar la fuga del agua si los roles tradicionales que han sido por supuesto cuestionados por el modelo gay de organizar la identidad homosexual o sea tradicionalmente antes de los años 70 por ejemplo en México pues lo lo por lo menos el sentido común dictaba que si había una pareja homosexual pues uno era el que reproducía el papel femenino y otro era el que reproducía el papel masculino y la identidad gay lo que plantea es una relación digamos más igualitaria independientemente de lo que haga uno u otro pues los dos son sujetos de sexo masculino y este sobre todo porque había un estigma hacia el que reproducía la parte supuestamente femenina pasiva pasiva el que supuestamente era pasivo en una relación homosexual entonces era particularmente estigmatizado ahora la idea bueno ahora desde los años 70 de la identidad gay es que independientemente de los roles sexuales que a cualquiera que cualquiera prefiera experimentar pues los dos finalmente son dos hombres homosexuales en igualdad de condiciones idealmente aunque pervive ciertos estigmas del fascismo hacia el pasivo si giradeltia si bueno pero ahí es como toda una transformación realmente son como es una relación igualitaria podríamos decir ya en términos de la identidad gay y no es como la jaula de las locas no porque hay divertidismo ¿Verdad?